Era usted, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta que todo el tiempo era usted, Granny? Cálmese, Henry, cálmese. Chocó el carro para que yo me desviara del lavadero. Y esa llamada que me hicieron, que María estaba en el hospital, esa llamada no la hizo Rosal, la hizo usted, Marparino. Mandó a matar 10 testigos para salvarse. Le puso una bomba a un asilo de ancianos. Heisenberg, Heisenberg. Usted es un falso, un mentiroso, un poquita de... Yo no sé de dónde sacó todo esto, pero... A ver, le juro que lo voy a meter a la cárcel. Así sea lo último que haga, lo meto a la cárcel, ¿oyó? Henry, respire. Por favor, ¿usted se da cuenta de todo lo que está diciendo? Con esas acusaciones falsas, usted puede destruir a esta familia. ¿Para mí? ¿Qué edad de familia? ¿Se va a poner a hablar de familia? ¿Caso le importa a la familia? Me volvió el cáncer. Qué bueno. Cómo me alegro. Ojalá se pudra un parido. Yo lo voy a vencer. Estoy haciendo otra vez la quimioterapia y estoy luchando con todas las fuerzas. Estoy luchando, estoy luchando. Deje de hablarme... Y deje de hablarme... a mí. Piensa en esto, Henry. En seis meses no va a tener a quién encarcelar. Hombre, no nos digamos mentiras. Ustedes sabemos perfectamente que así logre convencer a quien sea de que yo hice todas estas cosas, yo no voy a ver una celda por dentro. Yo soy un moribundo que dirige un lavadero de carros y esto lo juro por lo que más quiera. Eso es lo que soy. Haga que sí, él lo traiga a los niños acá. Y después hablamos. No, eso no va a pasar. ¿Quién es usted? Yo ya no sé con quién estoy hablando. Si eso es cierto. Si de verdad no sabe quién soy, le aconsejo que se mueva con cuidado.